Sandra Peláez de Radio Sacaríciame, muchísimas gracias por todo lo que nos han dado iniciando la herencia que le has compartido a tu hija, igual de talentosa como tú, Angélica María. La verdad que eres un amor, eres una de las artistas más admirables y una artista de la que ha hecho de todo. Y si nosotros queremos ver novela, podemos verte novela, queremos escuchar música, podemos escuchar tu música, la serie es todo. Ahora, este show, según lo que nos dicen, es compartir madre e hija parte de las cosas que nosotros no hemos conocido. Podríamos decir que es parte de lo que siempre quisiste hacer, por ejemplo, Angélica María, en tu vida y esto podría ser lo que te faltaba hacer en tu vida o hay algo más que todavía. Esto lo que faltaba hacer es exactamente el show que yo quería hacer. Hemos logrado por fin el show que queríamos hacer, las dos. Y es fabuloso lograrlo, porque estamos felices, porque nos damos, nos entregamos, estamos... Yo me siento de 20 años allá. No, bueno, luces de 20 años. Te lo juro. Y corre de un lado para el otro como de 20 años. No, es que de verdad, de verdad no sabe la vitalidad que me da este show. ¿Cuáles vitaminas toma? La vitamina del show, dice. La vitamina de nietos y mi hija y la vitamina del público, que lo siento a mí, me siento de la familia, del público, me sienten de su familia. Eso me han hecho sentir siempre, así nos hacen sentir, que es lo que me hace seguir adelante, nos da vida. A mí me da vida, a mí me alargan la vida con el amor que me tienen y se los agradezco con todas mis fuerzas. Ay, me voy a...